Juntó calor con mucho viento, estas condiciones del viento norte realmente son bastante problemáticas y nos produjeron bastante trabajo durante todo el fin de semana. El calor produce un efecto de dilatación sobre las líneas y el viento las amarréa, digamos por así decir, sumado al tema de los árboles y un tema estructural que tiene la zona nuestra, de toda la zona del valle y aún también la ciudad, con respecto al arbolado que cae en ramas y produce falla permanente, fugaces algunas y otras permanentes. ¿Hubo muchos cortes en distintos puntos de la ciudad durante el fin de Alfredo? El sábado empezamos con Valle Gaiman, con problemas, se trabajó y se fue seccionando por tramos, tratando de habilitar zonas, pero llegada las ocho y media hubo que retirarse porque no hay visibilidad. Se continuó el domingo a la mañana, el domingo a la mañana tuvimos la salida de un distribuidor que en realidad alimenta una fábrica y a la tarde tuvimos uno importante, Michael Jones, distribuidor que llamamos Michael Jones, que abarca una faja central de la ciudad, que toma desde Baguaira, Padre Juan, San David, Barrio Docente, toda esa zona céntrica, Barrio Los Olmos, zona centro, ese duró más o menos una hora y media. Después tuvimos otro en la zona oeste también de la subestación 4, el distribuidor que nosotros llamamos Paraná, que también tuvimos otra falla, y después fallas individuales en domicilio que hay que atender, o sea que la guardia reclama tuvo a full y la guardia pasiva tuvo a full hasta entrada a la madrugada de hoy directamente. En Frío Técnica te ofrecemos el mejor servicio de climatización. Cámaras frigoríficas, accesorios y servicio técnico para tu comercio, oficina o tu hogar. Comunicate con nosotros. Frío Técnica Frío Técnica